El chino me tiene harto con su... No sabe decir otra cosa aparte de... Sí, se dice decir E, I y O ¿Cómo es la U? Con la U no te metas, compadre, ya te he dicho ya, ya te he dicho, vas a cobrar, vas a cobrar Oye, me pidieron una bronca, ¿no? Porque está todo hinchado, ¿qué le pasó en la boca? Le van a arracar a chetar Sí pues, ¿qué dijeron que su boca parecía? Que parecía un churrasco, dije... Churrasco Que parecía una vagina También ¿Una qué? Una vagina Bueno, qué experiencia para ti, Beto, ha sido repartida esta ayuda de todos los peruanos, ¿no? A Puno, a Cusco Es verdad que hacía tanto frío que los zancudos chupaban sangre, como raspadilla, ¿verdad? Cremolada, cremolada Cremolada, de fresa Bueno, no, ha sido una experiencia linda en realidad, ¿no? Porque la gente se conmovió mucho con los reportajes y ayudó de una manera impresionante Ahí donde el Estado no llega, pues llega la gente Esa es una ventaja siempre Así es Aldo, ¿no vas a preguntarle algo? Aldo Este... Aldo, lo están viendo Beto, después de todos los conflictos que se están presentando ¿Quién sale perdiendo? ¿Megatron o Optimus Prime? Ay, por favor Aldo, por favor, que pregúntese Pero es una pregunta valia Sigue con tus transformers Uno pregunta lo que quiere Yo creo que a él, hay un gerente que le ha encargado Hay un gerente, hay un gerente Uy, ya vamos a comenzar Tiene un oferto a otro canal, seguramente Ya se juntaron Se juntaron Bueno, Beto, traduciendo la pregunta de Aldo es... No, traductor eres ¿Crees que el país está convertido en un polvorín? Bueno, fuera, ¿no? Un polvorín Nos encantaría A ti y a mí nos encantaría Un buen polvorín Un buen polvorín No, todavía no Todavía no Este... Hay problemas, ¿no? Pero creo que vamos a salir El Premier está de bombero El Premier está de salida, creo Está quemado ya El bombero está quemado Este... La pregunta es... ¿Dónde te gustaría que la cuelgue? ¿En su sala? ¿En su comedor? ¿En el ñoba? ¿O en el techo de su cuarto tipo 5 y medio? Es como hacer esas preguntas Está imprudente, le salgo Yo no creo Yo no salgo íntimo entre Paolo y él Ya, conté Yo no creo Yo no creo que la cuelgue de ningún lado, en realidad, ¿no? Este tipo de ellos los reciben regalos Imagino que tendrán, pues, dentro de su staff Un encargado de reciclarlos, ¿no? De incinerarlos, ¿no? Porque imagínate Se le llevan peluches, regalos No te llevas todo a tu casa, ¿no? Y a alguien como él, supongo que Esa foto ya debe estar en realidad Pero puede ser una foto especial, también No, no es especial Porque no hay algo marcado así como tú Bueno, pues Tan apasionadamente, ¿no? Pero lo malo es que No tenía físico, pues No hay quien le pueda seguir el ritmo No hay quien le pueda seguir el ritmo O sea, en 5 minutos estuve agotado No le diré nada Oye, Vito, por casualidad ¿Has visto la burda imitación que te hacen esos improvisados de la especialidad del humor? Sí, lo he visto Lo he visto A mí, personalmente, me gusta Aparte del fraile, ¿qué cosa no te ha gustado? El fraile, el fraile Claro, es un monje Es un monje benedictino Benedictino, sí No, yo lo disfruto mucho Solamente tengo dos objeciones La primera es que Aldo habla demasiado O sea, yo quiero plantear un canje Para que al Aldo de mi programa Se lo lleven al especial Claro, porque es más chamba Yo tengo que hablar más En cambio, el Aldo del especial Es un poco más locuaz, ¿no? Habla más Sí Hazla más Me parece que Aldo, te quieren jalar Te quieren jalar algo Podemos hacer ahí un truco Paso, paso Podemos hacer un cambio Y la segunda cosa es que Me parece que el El Beto que hace Este El imitador Es demasiado, marica Como que aflora Mucho, pues Se puede ser Qué mal, Carlos Qué mal Se puede ser Se puede ser, digamos Discretamente Subliminalmente Rosquetón Ya Pero no tanto Claro No, porque ya eso Ya es una ofensa Voy a hablar con él Por favor No le vas a hacer juicio Dile que ajusto No, no, no Este, Beto ¿Viste la pelea del siglo Entre Quina Malpartida Y el Andado Santos? Sí, claro La vi O sea que nosotros Como unos coj*** Trabajando Y estuviendo Algo Beto, no nos viste Oye, de verdad Beto, ¿qué pasó? Lo grabé Lo grabé Beto, ¿qué pasó? No, lo grabé No me digas que vas al hueco Comprar la... Beto, ¿qué pasó? Dime ¿Algún gerente te ha dicho Que nos hagas imposible? Ah, tiene propuesta Otro canal Una pelea entre mujeres Es imperdible, ¿no? Claro O sea, ver pelear a las mujeres En realidad Es para lo único que... No, iba a decir una barbaridad Nada Beto, hablando de Quina Tú que te has chapado La urraca La mujer más deseada Por los asfizadores Es verdad Como dice nuestra campeona Que su boca huele a tufo ¿Verdad? Yo no me acuerdo En realidad Creo que aguanté la respiración Ya No me acuerdo No me acuerdo del olor Pero hace mucho tiempo No desentierres mi pasado Querido clon Es que tenemos que hablar de Magali Hablar de la urraca Sí, está bien Yo ya sabía Que ibas a preguntar algo De Magali Estás obsesionado No me entiendo ¿Cuál es tu obsesión? Ya, compadre Ya olvídate Eso ya fue Yo podría estar obsesionado Podría No, no Tú no podrías Tú estás obsesionado Te mueres por hablar de esa mujer Ya fue, compadre Olvídate Oye, ¿quién te ha dicho Que me digas eso, ah? Tus amigos de Barranco Claro Eso que dice que yo soy El malo del programa Y tú eres el buenito Si supieran Mira, no te metas Con mis patas Y tú anda nomás A escribir tu columnita Compadre Anda nomás En tu periodiquito Oye, por si acaso Esa columnita Donde la ves Es la más leída De todo el diario La más leída La más leída Porque la lees a cada rato Ay, por favor Ay, Beto, Beto, Beto Beto, es todos los días ¿Cómo lo soportas, ah? Ya no doy más Entre chino chifero Me tienes hasta acá ¿A ti te pasa lo mismo Con el chino original? Bueno, en realidad No lo veo casi nunca No lo veo O sea, él viene muy De vez en cuando Ay, sí Dosifica su presencia Es para no aburrir Eso es bueno Tienes problemas Yo también tengo problemas acá Sí, claro Pero lo bueno es que Él, este Dado algunos feriados, ¿no? Y puedes decirle Un día no quieres El programa No vengas Lo hago yo solo Nuestro algo puede ir también Claro No, claro Oye, pero ahí tenemos problemas Saldo Los dos, Saldo Los dos, Beto ¿Qué te parece? Nos vamos a un psicólogo Y hacemos, no sé A los cuatro Nos vamos a una terapia de pareja, ¿no? Oye, oye, oye Ya, compadre Yo soy bien hombrecito, compadre Yo soy bien machito, ¿ah? Yo soy machazo, compadre ¿Por qué no repite? Sí Está obsesionado Con el tema del sexo Lo repite cada rato No es necesario, ¿no? No sé quién es machito Re contra machito Esos te dicen Al final Se ha volteado el poseidón Y no se ha volteado en chino Otra risita Es igualita la risa Ahí sí tengo que ¿Sabes qué, compadre? Ya me llegaste Ahora sí cobras Vento, compadre Vento, compadre Ayúdame, Vento Tranquilo Oye, a los dos Y con las manos amarradas Oye ¿Le gusta el sabamasoquismo? Sí, sí, sí Y el camasutra Eso de amarrado Qué barbaridad Bueno, Beto Según la última encuesta Sigue punteando Keiko Y el Cholo de Cabana Ya llegó a Lima Con su gringa Coca-Cola Dime, ¿tú lo apoyarías Otra vez para su campaña 2011 Y a este Cholo de Guayacol Lo apoyaría de nuevo? No, no ¿Tienes una linda experiencia Con él? ¿Algo? ¿Un buen recuerdo? Sí, en Alcohólicos Anónimos Estuvimos juntos No, no creo que llegue No creo que llegue Yo creo que el problema Ahí es la gordita Que se está disparando Que alguien la detenga Que le ponga a Cabe Sí, ya está en 19, 22 Sí, peligroso Peligroso Yo quiero que la gente Que más gente de la televisión Postule, ¿no? Jaime Bale Y Carlos Álvarez ¿Dónde están? Sus candidaturas Por favor ¿Tú no crees? Podría ser No sé, no sé No sé Me cae el pelo Ráscate la calva Ráscate la calva Algo, ¿vas a preguntar algo? Ya, que ya vamos Sintiendo ese programa Este, Beto He estado haciendo Un análisis político ¿Eh? Perdón Aldo Esa ha sido la mejor de la noche Aldo Tú has hecho Un análisis político O sea Que yo no puedo hacer Un análisis político No, sí ¿No te habrás confundido Si has hecho un análisis de orina? Vas a cobrar Compadre Ya te he dicho Haz tu pregunta Tu análisis He hecho He estado haciendo Un análisis político En mi casa Mira a ver Si Evo Ha despotricado Contra el Perú Me gusta Me gusta la pregunta Y el canciller Lo ha llamado Enemigo del país Dios mío Está venido preparado Y estamos ya al borde Señores Conciudadanos Estamos al borde De romper relaciones Uy, Dios mío O sea Se ha quemado la barba Se ha quemado la barba De hecho Esto va a afectar La macroeconomía Aldo Reviendo Vente con todo ¿Tú no crees Beto Que ya fue suficiente Ahí está Muy bien Y ya es hora De que les devuelvan La banderola A la trinchera norte Ay, qué terrible Beto Qué terrible Perdón Ay, carrera de caballo Para Evo Yo estoy muy preocupado Con eso de la banderola Porque en realidad Este Cuando Cuando algún reportero Hace Hace algún tema Relacionado con la trinchera Este Se crea pues Un clima de terror Llegan las llamadas Los anónimos Las amenazas O sea Uno puede hacer reportajes Sobre Sobre Alcaeda Sobre la FARC Pero no Con la trinchera No te metas Cuidado con eso La Eta La Eta Y la Eta Y la Eta Es más suave Ah, sí No, claro que sí Claro que sí O sea, carrera de caballo Parada de burro Ah, sí O sea que Acabacete como caballo Y el caballo como burro Y el burro Vengo a ser yo El burro de chereca O sea, yo soy burro Eres burro Bueno, como soy burro, señores Aldo, Aldo Yo renuncio ¿Ya acabó? Ya no trabajo más aquí Aldo Eso es todo Algo gerente Algo gerente Algo gerente Beto, tu gerente Aldo Beto, por favor Pero oye, renuncia dos veces al día ¿Qué le pasa? Sí, sí, no sé Párenme, en Barranco Presente su renuncia El chavo le ha salido igualito El chavo le ha salido igualito Beto, ven por favor Beto, no sé Pues ya Siento un problema de personalidad Un desdoblamiento Si nos quedamos Somos igualitos por atrás Sí, bueno, sí Nos quedamos con el programa solo Y no puede llamarse ni enemigos íntimos Ni enemigos ínfimos ¿Qué le ponemos? ¿Qué nombre? ¿Qué sugieres? ¿Qué te parece odiosas? Me parece perfecto